Muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo video más de Plants vs. Zombies Heroes Continuamos con este soberano juego, así que empezamos el día de hoy les traigo un mazo con la heroína planta beta zanourina titulado Trinúfar Este mazo de aquí básicamente tiene como objetivo situar bien sea una trinuez o lo que sea en realidad en lo que viene a ser un Nenúfar en por supuesto la línea número 5 donde se supone debería de ser jugada esta cartita de aquí pero por alguna extraña razón se puede hacer en cualquier otra línea, eso no importa sin embargo lo que nosotros queremos hacer por supuesto es poner en la línea número 5 un pecanolito gracias a esta carta de aquí o bien sea una trinuez y de esa manera evitar que en cada otra línea pues sean fáciles de ser afrontados con cualquier zombie o sea son blancos fáciles para simplemente ser afrontados y de esa manera evitar daño o lo que sea y pues el hecho de poner a estas cartas por ejemplo en la línea número 5 hace que pues sea mucho menos sencillo para el héroe zombie de tener que lidiar con estos con estos bichos de aquí, pero como les dije pues también podemos poner cualquier planta en la línea número 5 gracias a Nenúfar no hay ningún problema de hecho hasta la más inútil que aparenta ser en este mazo Marte Atrapamoscas resulta útil porque en realidad esta carta pues claro llega a ser como una especie de el zombie flotador de patito porque pues claro no crece pero el hecho de que te esté pegando cada turno y estemos robando bloqueo este gracias a Marte Atrapamoscas la verdad la hace un objetivo bastante este castroso para el héroe zombie entonces pues llega a ser un excelente aliado en la línea número 5 podemos poner una sanoriatops ya lo saben una nuez primitiva de hecho tampoco está mal si es que podemos jugar a dicha nuez primitiva en conjunto de la trinuez mismo caso con el ajo lo que creo no deberíamos de jugar en este Nenúfar sería una castaña de agua pero por lo demás que llevamos en este mazo prácticamente cualquier cosa está muy bien de no ser capaces de poner en la línea número 5 ninguna de estas cartas pues no hay ningún problema siempre podemos ir por la estrategia de toda la vida de pecanolito con trinuez y pues simplemente protegerlos con ajos con nueces primitivas o incluso a sanoriatops protegerlo con ajo con nueces primitivas con castaña de agua y ya está ya saben que esta carta está rotísima así que no sé por qué me esfuerzo en explicarles qué es lo que deberíamos de hacer cuando está más que claro que esto es lo que deberíamos de jugar no pero ya en serio lo que queremos hacer es prácticamente jugar este a pecanolito cualquier carta en realidad en la línea número 5 y de esa manera tratar de hallar un mazo en el cual esta carta funcione porque dios mío en serio parece que cada intento que hago porque en el Nenúfar brilla en un mazo en realidad termina haciéndome creer o sea me hace más seguro de que esta carta en realidad no vale la pena en ningún mazo pero pues esta puede llegar a ser su última oportunidad entonces pues nada eso es básicamente todo lo que les tengo que explicar acerca de este mazo así que si les parece vamos rápidamente a buscar unas cuantas partidas igualadas y veamos si este mazo funciona nuestro primer contrincante del vídeo del día de hoy es un super cerebro rango 45 como siempre solemos hacer en este canal les deseamos la mejor de las suertes a nuestro primer oponente harry potter 123 vamos rápidamente con la mano inicial que me encanta tenemos entonces Nenúfar para turno número 1 y Sanoriatops sobre él en turno número 2 empezamos también con Marte atrapamoscas que creo que en este caso se puede ir en realidad si lo que vamos a hacer entonces es Nenúfar más Sanoriatops creo que esto es lo que se va ok así que también tenemos a pecanolito no está nada mal esta mano inicial debo de admitirlo así que aquí nos hubiera venido muy bien ese como se llama esa Marte atrapamoscas pero no hay problema creo que podremos lidiar con este tipo después así que la pregunta es lo hacemos ahora mismo con el ajo en la línea número 1 o vamos por Nenúfar y preparamos nuestros Sanoriatops para el siguiente turno creo que es lo que va a ocurrir es esto último porque simplemente es muchísimo daño entonces para el siguiente turno o sea son dos puntos de daño apenas cierto pero para el siguiente a ese ya serán tres puntos de daño y es un efecto de bola de nieve que a mí me encanta muchísimo así que voy a llegar a servir entonces bien uy también podríamos jugar al ajo en la línea número 5 y detrás suyo jugar a otro Nenúfar y entonces ir por Sanoriatops después pero nada creo que simplemente vamos a preparar ahora mismo al Sanoriatops en dicha línea y tenemos un Sanoriatops acuático una zanahoria que sabe nadar no está nada mal veamos qué es lo que hace usualmente no va a tener una respuesta para este tipo así que lo único que hace es jugar un criocerebro lo cual puede llegar a servirle después quizá puede aquí rampear entonces a un pogo todo puede ocurrir así que ni siquiera eso iremos entonces por otros Sanoriatops más la semilla de velocidad de la luz creo que es lo que nos conviene hacer aquí entonces la pregunta es afrontamos al deshoyinador o simplemente vamos con Sanoriatops y la semilla en otra línea son tres puntos de daño es muchísimo más que lo que nos va a hacer el deshoyinador así que de momento el deshoyinador es el último de nuestros problemas miren cómo van estos tipos o sea Sanoriatops la carta más rota de este juego creo que ni siquiera hace falta cierto decirlo en fin así que empezó con poda es la pregunta si sí pues ya sabemos que va a destruir pues ni siquiera es poda es un cohete una ciencia aeronáutica aún se queda entonces con un 3-5 ahí y el truco de superpoder inicial de nuestro amigo supercerebros es telepatía así que pues ya se la gasta nosotros vamos por tres puntos de daño a su cara tenemos bloqueo a punto de ser activado y en este turro número 4 podríamos ir por uff ahora nos quedamos sin opciones a lo tonto no sé la verdad si deberíamos de guardar nuestro superbloqueo es que es muy triste en realidad lo que tenemos ahora mismo pero creo que nos conviene así que lo que haremos será usar a nuestro ajo en la línea número 1 o lo usamos en la línea número 5 que es lo que va a hacer va a usar base láser alfa wow ese es un problema pero creo que lo que nos conviene si o si es usar al ajo en la línea número 1 más digamos fotosintetizador en el tipo porque de esa manera pues aprovechamos al doble lo que es el como se llama el robo de cartas del fotosintetizador y seguido paso podemos ir de hecho por un lanza plátanos en la línea número 2 no está nada mal esta carta que nos ha dado así que bien el se quemó en teletransporte y así que no se lo queman nada más lo gasta teletransporte entonces a un este como se llama un zombie interdimensional y lo activa con un crío cerebro que le da a una bailarina de línea no de hecho peor aún una caminante lunar nada mal así que ninguno de nuestros tipos es destruido de hecho ahora casi casi que limpiamos su tablero porque en este turno número 5 podemos ir por este violeta reductora más el peta plátano en la línea número 1 lo cual es muy fuerte si aquí ok ni siquiera juega nada que va a hacer va a ir por una luna malvada es muy triste no lo creen creo que lo que haremos aquí simplemente será destruir al queremos destruir al desollinador creo que lo que se va en realidad es la caminante lunar definitivamente esto es correcto y de hecho podemos usar ahora mismo ah no de hecho sabio sabio no nos roba la carta muy triste pero paso entonces no tengo nada más que hacer en realidad así que veamos que es lo que hace tiene 7 cerebros ahora mismo puede jugar otra ciencia aeronáutica usa una estación de transformación en la línea número 2 y ahí es donde mueve a su desollinador por lo tanto ok también usa triplicación esto está tomando un rumbo largo creo yo así que cuando pensábamos que se estaba quedando sin cartas juega triplicación y mágicamente ha vuelto a la partida totalmente increíble otro desollinador en la línea número 1 cuando ya nos habíamos deshecho de 1 no hay problema así que podemos ir por nuestro amigo el sabio sabio en la línea número 2 pasa que no quiero la verdad usar ahora mismo al ah de hecho si es cierto no lo había pensado este nenufar más como se llama pecanolito en la línea número 5 ya es mortal y si eso no es pogo es mortal pseudo garantizado porque en realidad aún está el caso en el que él tiene rebotador de patio lo que si no puede usar es luna malvada y que bueno gracias Jesucristo juega una explosión de tarte en la línea número 1 nos activa el indicador de desproloqueo pero eso es inútil porque es automáticamente mortal garantizado buena partida bien jugado para nuestro amigo harry potter nada mal esa primera partida y por supuesto ya hicimos entonces el combo de nenufar más pecanolito y con eso hemos ganado que más quieren a ver por supuesto la mayoría del trabajo lo hizo en realidad sanoriatops eso es indiscutible pero ya ven que en realidad sanoriatops no hizo todo por su cuenta en realidad también necesitó de la ayuda de pecanolito y eso también a mí me gusta porque significa que en realidad este mazo tiene potencial tenemos en realidad con este mazo tres creo yo formas de ganar una es con sanoriatops y ya está solito él puede cargar toda la partida la otra es con el pecanolito y la última es con la trinuez así que hay tres formas de ganar no está nada pero que nada mal nuestro siguiente contrincante es un gigantacus enormido rango 45 como siempre muy buena suerte para cabin boy vamos a empezar con la mano inicial queremos la violeta reductora a ver contra gigantacus supongo que puede llegar a ser útil lo que no llega a ser útil es la castaña de agua así que se va y tenemos uno dos tres esta mano inicial me gusta así que bien nuestro truco de superpoder inicial es el teniente sanotron que no va a ocurrir de momento en turno número uno porque pues no hace absolutamente nada es un cargador de bloqueo y pues no queremos darle bloqueo a nuestro amigo gigantacus o al menos no de momento entonces lo que si podemos hacer ahora mismo ya es jugar a teniente sanotron en la línea número dos para trocar contra el zombidito leprechaun y podríamos también preparar a nuestra trinuez en la línea número cinco con este nenufar es eso lo que queremos hacer creo que lo vale o sea gigantacus es un héroe que la verdad batalla mucho para lidiar con anfibios así que creo que esto estará bien entonces será teniente sanotron línea número dos y podemos ir con nuestro amigo el nenufar en la línea número cinco de hecho obtenemos un rotinabo que tampoco está nada mal de hecho sinergiza también con la trinuez así que me gusta muy bien entonces trocamos en la línea número uno digamos de manera equitativa porque en realidad mientras que él baraja una olla de oro en su mazo nosotros ganamos una carta así que es muy similar creo que de hecho él gana el trueque pero es muy difícil en realidad así que si tiene un anfibio maldita sea eso me hace creer entonces que la jugada aquí va a ser rotinabo línea número cuatro creo que esa es la jugada es que no quiero simplemente regalarle una trinuez sería muy malo entonces simplemente es rotinabo línea número cuatro procuramos entonces a nuestro nenúfar si él usa una bomba de humo no maldita sea se me olvidaba ese entorno ok así que no pasa nada aún así porque entonces para el turno siguiente turno número cuatro tenemos dos opciones trinuez y ajo o simplemente violeta reductora y todo estará creo yo bastante bien de hecho la primera que es trinuez más ajo creo yo es la más jugosa aunque por lo que veo creo que no va a ocurrir eso oh por dios este tipo está jugando sobre violeta reductora ya verán cómo se va a rendir aquí es que lo veo venir todos listos o se rinde o se desconecta no ok es valiente me gusta eso me gusta el tipo sabe lo que hace muy bien entonces aún así tenemos la jugada de la trinuez con los dos ajos de hecho también podemos ir trinuez más canseña de agua es muy lindo tener esas opciones no me dejan mentirles esa jugada es muy muy mala para nosotros así que iremos por trinuez más ajo línea número uno y ajo o sea otro ajo en la línea central creo yo que es así como ocurre desafortunadamente él siempre va a robar una carta gracias al comandante zombidito pero no importa creo que podemos permitirlo así que pues nada será trinuez más ajo línea número uno y otro ajo en la línea central impedimos que roga una carta de ese zombidito por supuesto y pues pese a que le damos un bicho más creo que podemos aún así lidar con él porque tenemos dos castañas de agua que son tres ochos así que a menos de que de hecho ni siquiera zombidito residuo tóxico es peligroso porque no hace absolutamente nada creo yo así que pues nada tenemos a seis puntos de salud a nuestro amigo gigantacus ojalá juegue ojalá juegue una lápida aquí en serio sería muy bueno este de lo que no podemos ahora mismo hacernos cargo tristemente es del comandante zombidito pero más zombiditos maldita sea así que tiene otro más dios mío era de lo peor que podía poner en la línea número uno siendo sincero así que obtiene dos zombiditos más muy desagradable iremos entonces por diré yo sanoriatops más castaña de agua línea número cuatro ya para acabar con el maldito comandante este y otra castaña más en la línea número cinco para poder destruir al tipo que cree el zombidito lanza zombiditos de la línea número uno veamos que tiene aquí puede tener por ejemplo yo que sé un rebotador de patio puede servirle pero no nada así que supongo que todo tiene esbirros en su mano o trucos muy caros así que ahí obtiene un zombidito residuo tóxico ya no le des otro te lo ruego muy bien así que perfecto destruimos al zombidito residuo tóxico de la línea central lo cual es bueno tristemente se lleva consigo a un ajo que nos iba a ayudar muchísimo pero aún así de lo que nos hicimos cargo fue de prácticamente todo lo demás así que vamos muy similares lo que me gusta es lo que me acaba de tocar que es una violeta reductora porque esto significa que podríamos encargarnos de todos estos zombiditos que llegue a jugar en este turno y pues eso sería bastante bueno porque en efecto está jugando un montón y algo me dice que con esto deberíamos de ser capaces de ganar a ver de cuál nos encargamos de los de la línea 2 a la 4 supongo cierto porque ahí es donde tenemos sanoriatops en realidad creo que no importa pero pues no quiero que mi sanoriatops sea destruido así que pues nada se van los de la línea los de las líneas 2 a 4 y pues nada todo bien creo yo veamos qué es lo que hace nuestro amigo gigantacus aquí puede teletransportar puede aún hacer muchas cosas así que son trucos de superpoder si saca un 1 en la línea número 4 es mortal así que tenemos un intento de mortal aquí pero muy probablemente vaya a bloquear cierto bloquea no wow ok así que pues nada saca está acorralado creía que cuando ambos tipos atacaban ah porque sanoriatops tenía diana es cierto ok cuando uno tiene diana detrás suyo ambos atacan y ambos atacan cuando ya es un intento de mortal no bloquea o sea ellos ganan en conjunto pero cuando uno ataca o sea cuando ambos no tienen la habilidad clave diana y uno es el que ataca se gana aún así es muy raro pero pues bueno es simplemente una forma de saber cuando tu oponente no bloquea un intento de mortal con plantas con equipo así que pues nada buena partida bien jugado para nuestro amigo gigantacus nuestro siguiente contingante es un aplastador en 41 muy buena suerte para oddy the great vamos rápidamente con la mano inicial donde de momento vamos a quitar a la castaña de agua tenemos a nenufar ajo lo que más me hace ruido aquí definitivamente es el come piedras así que tampoco quiero dos nenúfares y no quiero dos ajos pues voy a empezar con un 2 o un 3 algo caro bien no es primitiva me gusta así que empezamos con el alférez delgadillo no desarraigado delgadillo jajaja siempre es muy difícil en serio que diablos es desarraigado o sea ya lo habíamos investigado creo yo en un directo hace mucho tiempo que significaba esa palabra y se me olvidó porque pues básicamente quien es que es muy raro o sea no me imagino como ha de ser el nombre de este tipo en inglés ha de ser definitivamente más sencillo creo yo de recordarlo que en español son palabras muy raras siempre lo he dicho pero bueno así que pues nada turno número 1 entonces lo que hemos hecho ha sido jugar una marta de atrapamoscas en la línea central sigue que atacamos a nuestro amigo aplastador y le robamos una porción de bloqueo él no ha hecho absolutamente nada en turno número 1 pero en este turno número 2 lo que decide jugar es un luchador de pulsos en la línea número 1 sigo así que lo que haremos en este turno número 2 supongo será jugar nenúfar más marte atrapamoscas pero eso juega en un herbicida para el siguiente turno muy bueno para nuestro amigo aplastador y no quiero eso pero que otra opción tenemos esperar supongo es una no lo sé creo que también sirve que ganamos una carta aquí así que igual no está tan mal obtenemos molecol puede antisinergizar en realidad no ha sido una buena carta que nos ha dado este nenúfar porque dependemos de estadísticas de nuestra trinuez de nuestros como se llaman de la salud de nuestras cartas en el caso de pecanolito y de sanoriatops que haya crecido bastante no queremos llegar a transformarlos en ningún momento pero pues ya que así que todo lo que tenemos es juego temprano lo único que voy a a jugar aquí será creo yo la nuez primitiva digamos línea número 2 y ya está así que es la única que no puede ser destruida con un herbicida aquí veamos si lo tiene dime que no tiene herbicida dime que pasaste turno número 3 porque ok solo tiene canto rodado cierto es todo ¿por qué no hacerlo el turno pasado? es la pregunta tal vez lo consiguió apenas puede ser puede no ser así que pues nada tenemos bloqueo ya listo preparado y tenemos una decente jugada para turno número 4 que será entonces trinuez más un ajo y creo yo es lo único que pasará ahora el problema con esto es que entonces deberíamos de jugar ok ¿cómo funciona esto? si jugamos trinuez en la línea número 2 es que es muy extraño ok no sé exactamente qué hacer aquí porque claro si se mueve entonces el yeti cósmico mi jugada se va a la basura ah ya lo tengo ok la jugada estaba más que clara entonces es trinuez línea número 4 más ajo línea número 4 también sé que el ajo es destruido pero al final del día lo que nos interesa por supuesto es destruir al tipo y aquí de hecho podríamos obtener bueno no hay nada que nos ayude en realidad podríamos llegar a obtener yo que sé al ¿cómo se llama? al teniente sanotroni y de esa manera incrementarle daño en la línea central no ha sido el caso así que por favor Marte atrapamos que hasta lo ruego no actives el bloqueo de aplastador no queremos que le des ninguna estupidez así que genial destruimos a el yeti cósmico de la línea número 4 lo cual es lindo tenemos una violeta reductora por lo tanto podríamos ir ajo más dicha carta o podríamos ir hombre incluso esto no está tan mal de hecho esto es un anfibio tiene equipo gracias a nuestra amplificación genética pasa turno número 5 es extraño debo de reconocerlo así que ¿qué hacemos? es la pregunta podríamos ir por ajo línea número 4 o línea central no estaría del todo mal pero también podríamos ir por ejemplo alférez desarraigado esto no tiene equipo ¿cierto? nope no sé qué hacer creo que lo único que va a ocurrir es el ajo en la línea es que ambas tienen prácticamente probabilidades de bloquear supongo que será la línea central porque también queremos llegar a destruir lo que sea que sea jugado en el coto de casa y lo siguiente que haremos será el guisante dulce en la línea número 5 para distribuir el daño no queremos tampoco jugarlo en la línea número 4 porque pues una ¿cómo se llama? el truco de la manita ¿cómo se llama esa estupidez? fuera de combate pues acabé con tanto a la trinuez como con el guisante dulce así que pues nada entonces pues bien en lo que juega entonces ha sido un cieno extraterrestre más una tartera del yeti en la línea número 1 no sé si la tartera fue dada por el ¿cómo se llama? el yeti cósmico en todo caso haya sido así pues que bien la verdad tristemente como la trinue se ha ido ahora ya no podremos jugar a las amapolas florecientes y de esa manera sacarle un montón de valor a la trinuez pero no hay ningún problema entonces ¿qué hacemos? podemos ignorar por ejemplo al luchador de pulsos e ir por mortal en la línea número 4 con el tipo este no creo que sea lo correcto aún así pero es que no nos queda de otra también podría ser por ejemplo ah de hecho esto es mejor es violeta más este 1 y este 1 y ya está entonces esto es lo que ocurre aquí de hecho podríamos mover por ejemplo a esta no es primitiva la línea número 1 y entonces poner a Marte atrapamoscas en la línea número 4 y de esta manera todo está perfecto creo yo creo que tenemos este tipo a ver ¿aún puede sobrevivir? sí con salud heroica creo si saca ah no de hecho bueno necesita destruir a una de estas plantas que tengo ahora mismo sí o sí para sobrevivir y tendría que ser la número 2 para así bloquear el daño a la línea central obtener salud heroica jugarla y de esa manera podría sobrevivir aún pero no así que era mortal garantizado creo porque sí era mortal garantizado no había ningún truco de superpoder creo yo que le ayudara aquí porque bofetada no lo hacía ya era mortal con los otros daños y tampoco salud heroica porque el daño a la línea central era muy grande entonces bueno de hecho salud heroica siempre lo hacía ¿cierto? porque serían 7 no porque el daño a la línea número 4 sí no era mortal garantizado vale como sea buena partida bien jugada nuestro amigo así que bien de momento vamos imparables con este mazo me está gustando mucho es muy dinámico tiene varias formas de ganar así que es entretenido y también estamos jugando a Nenufar que es una carta que casi nunca uso y está resultando ser útil o medianamente útil en este mazo así que pues nada nuestro siguiente contingante es un tornillo oxidado rango 44 menos la suerte para DDAWW rápidamente vamos con la mano inicial donde me apetece quitar al come piedras por ejemplo Marte más ajo Nenufar creo que se va a ir el ajo doble fotosintetizador AA y trinuez ok esta mano inicial es interesante así que tenemos a la trinuez no tenemos el ajo porque lo quitamos pero aún así creo que podemos hacer algo interesante con esta mano inicial así que pues de momento lo que hacemos es jugar una Marte atrapamos que es en la línea central y esto prepara entonces a nuestro Nenufar para jugarlo después con la trinuez diría yo podríamos prepararla ahora mismo entonces sería Nenufar línea número 5 más fotosintetizador presumiblemente porque si creo que es lo que va a pasar que va a ser la lápida un zombie con teletransporte también podría ser sumo y entonces si juego al teniente sanotrón detrás de la Marte prácticamente no va a ser muy bueno creo que voy a ir por lo seguro de cualquier manera vamos a necesitar otro daño en la línea central para encargarnos de como se llama del zombie con teletransporte así que lo que ocurre aquí es fotosintetizador a Marte y Nenufar en la línea número 5 creo yo que es lo mejor así que pues nada en un zombie con teletransporte creo que era muy predecible obtenemos algo para lápidas que es el frijol fresco lo cual no está nada pero que nada mal de hecho podríamos ir un ojito podríamos ir por zanoriatops ahora mismo pero nada creo que sí o sí es la trinuesa aquí es lindo porque a ver usualmente si si es que es muy buena esta jugada o sea jugar trinues en la línea número 5 en compañía de un Nenufar o sea imaginen si no tuviéramos el Nenufar no hubiéramos ido bajo ningún motivo por trinues en cualquier otra línea en esta situación donde tornillo oxidado pasa y encima tiene un zombie con teletransporte o sea si ven lo que hace trinues es una maravilla así que bien podemos ir entonces en este turno número 4 por zanoriatops más este como se llama teniente sanotrón esta lápida creo que no la vamos a congelar porque sabemos entonces que cuesta tres cerebros por lo tanto tanto sanoriatops como el teniente sanotrón deberían de ser capaces de destruirla creo yo así que bien creo que es lo único que ocurre tenemos una porción de alma nada mal y no sé si jugar también al tomillo este de fiesta por ir por más daño porque no es un 3-2 a mí me gusta así que bien lo que estaba oculto en esa lápida era un truquero tratante hace que sobreviva más tiempo su zombie con teletransporte con el muro de piedras obtiene una golosina se la da también al zombie con teletransporte para ya destruir a mi Marte atrapamoscas pero algo me dice que vamos a ganar esa partida porque ahora mismo tenemos 2-3-2 tenemos un 4-4 que ahora será un 5-5 con Diana y al siguiente turno iremos por un 3-9 que sería intrucable y un 2-8 que puede ir perfectamente en la línea número 5 así que creo que ganamos algo me dice que tenemos este tipo a ver podríamos si es que si vamos por la nuez primitiva en la línea número 2 siempre la va a bloquear por lo tanto repartimos aquí el amor o que hacemos simplemente esperar a que se rinda nuestro amigo tornillo oxidado esa era la jugada así que nada muy bien buena partida bien jugado para DDA WW nada mal de momento este mazo nuestro siguiente contrincante es un profesor tormenta cerebral rango 47 muy buena suerte para PNK clay rápidamente quitamos a ambos come piedras tenemos entonces en la mano inicial un fotosintetizador un pecanolito trinuez y Marte atrapamoscas entonces tenemos un 1 bueno dos 1 no sé por qué pero el fotosintetizador no me convence del todo nos da una carta podríamos jugarla en la Marte atrapamoscas o con la trinuez es una curva muy extraña creo que voy a quitar al pecanolito ok doble Marte creo que es mucho mejor está bien así que nada entonces nuestro amigo profesor tormenta cerebral empieza con zombie interdimensional en la línea central al que nosotros vamos a responder con una Marte atrapamoscas porque no creemos que le saque valor al tipo no creemos es prácticamente esto es prácticamente una carta rampa porque pues si en el siguiente turno él decide jugar un zombie pues un zombie de ciencias vaya o una carta de ciencias en general pues hace que le dé un tipo de coste 3 en turno número 2 y es un poco injusto no les voy a mentir así que pues nada turno número 2 lo que juega es un científico cósmico podríamos ganar el trueque con la Marte atrapamoscas no lo sé creo que es lo que va a ocurrir y ya está iremos entonces el siguiente turno por Sanoriatops más fotosintetizador o la semilla de velocidad de la luz o simplemente por Trinués pero contra profesor que va a pasar este turno y no se va a gastar todos los cerebros en una sola carta no sabemos ni siquiera por supuesto lo que conviene hacer es ir por este Sanoriatops más fotosintetizador cierto entonces esto ocurre y luego salvamos a nuestra Marte atrapamoscas en teoría porque ni siquiera sabemos si si vamos a ser capaces pues sí porque lo que ha jugado es un zombie con teletransporte entonces bien juega invocación perfecto así que él obtiene algo muy bueno demonios un maldito mago cuásar eso es gigantesco básicamente es bloquea dos puntos de daño hazle dos puntos de daño a Sanoriatops este turno y al final obtienes un truco de superpoder que más quieres profesor pero es que es que no lo entiendo así que turno número 4 en lugar de ir por simplemente violeta reductora destruir un tipo y ya está lo que iremos será ir por un 3-3 y darle un punto más de fuerza y de salud a nuestro amigo Sanoriatops y ya está es mucho valor es una increíble buena carta la no es cósmica en serio es muchísimo valor así que lo que juega en este turno es un zombie interdimensional en la línea número 4 y estación de teletransporte que le otorga un vendedor de cerebros de manera que madre de dios puede volver a jugar algo y juega un salto evolutivo dios mío por favor no tengas otro no tengas un maldito pogo genial no tengas un mordisquito no sé maldita sea ese vampirito en serio da un montón de miedo pero oh por dios ok ya está ya está es todo ¿cierto? ok si te lo doy te lo doy lo permito no pasa nada ok lo único que quería era que no llegara a más ese maldito zombie de la línea número 4 que no fuese evolucionado nuevamente o algo más o sea todo esto así como está está perfecto entonces bien iremos en este turno número 5 por trinues creo yo más anoriatops o podría ser simplemente trinues línea número 4 más ¿qué? más fotosintetizador y semilla de velocidad de la luz no lo sé ojalá poder ir por bueno es que si tan solo el sanoriatops ya de por si tuviese 3 puntos de fuerza estaría muy bien pero no es posible no sé es que tengo que bloquear ambas líneas algo me dice que eso es lo que debo de hacer ¿qué va a ser la línea número 4 estrellas binarias? lo dudo muchísimo pero he visto tantas estupideces que no me sorprendería no tengo idea de qué hacer supongo que esto siempre ocurre y yo qué sé luego iremos por esto aquí quizá no estuvo bien pero es lo que más tenía sentido al final creo así que bien entonces respondemos al zombi con teletransporte de la línea central gracias a nuestra no es primitiva 3-9 él usa un salto evolutivo en la línea número 4 con su zombi con teletransporte obtiene un experto en cometas que es bastante bueno porque le da robo de cartas y él ocupa cartas ahora mismo así que pues nada aún así seguimos con la ventaja de tempo creo yo y creo que eso está bien eso es preocupante pero podemos sobrellevarlo de hecho ahora tenemos una muy buena carta perdón una muy buena carta pues sí también una muy buena jugada para turro número 6 y es simplemente trinues sanoriatops y ajo y algo me dice que es lo que va a pasar entonces la pregunta es dónde va el sanoriatops creo yo va en la línea número 2 para que sobreviva nuestra trinues entonces trinues va aquí tú vas acá y tú vas aquí y ya está creo que esto está muy bien tiene 3 cerebros no va a ser capaz de remover a ninguna de esas cartas a ver ocuparía un fontanero puentista y un y una tarde frutas explosiva pero no ha jugado nada de remoción creo yo en toda la partida él obtiene algo que sobrevive en la línea número 2 y se ha rendido algo que yo también hubiera hecho considerando que tenemos prácticamente toda la presencia en el tablero todo el tempo es nuestro ventaja de cartas de hecho también la teníamos así que era muy difícil para nuestro amigo tener que lidiar con esto nada mal nuestra última partida del video del día de hoy es un zombie infinito rango 37 si no me equivoco como siempre buena suerte para gamer 27 1277 o bueno 271 1277 como sea empezamos con la mano inicial de aumento contra zombie infinito no quiero la verdad castañas de agua si quiero quedarme con al menos un come piedras oh por dios ok vamos a perder esto donde nuestro amigo este se venga super agresivo es que perdimos así que si ocupa un 2 o eso también está bien pero hubiera preferido alguna trinuello que sé una no es primitivo y es estado perfecto así que pues nada no ha sido posible pero no hay ningún problema entonces turno número 1 vamos por una marte atrapamoscas línea central ya saben que es muy buena esta carta la verdad es muy similar a un galacactus o sea es muy raro debería de usar más a marte atrapamoscas pero bueno es una linda carta agro es muy versátil en realidad así que pues nada nuestro amigo zombie de infinito no hace nada turno número 1 nosotros destruimos esta lápida no sé que es lo que está haciendo supongo que era un mono contrabandista y quería recuperar su porción de bloqueo que le quitamos pero no ni siquiera ha sido eso ha sido una conga por lo tanto marte atrapamoscas pega a zombie infinito le robamos una parte de su indicador de super bloqueo lo cual me gusta y en este turno número 3 podemos ir por una trinuez pero si no podemos hacerlo no podemos cuál es nuestra otra opción es que si quiero ir por la trinuez amigo muy mal debería de ir por la trinuez ahora mismo es que quiero me siento tentado qué va a hacer esa lápida es una buena pregunta también no sé creo que simplemente seratrin no es línea número 4 por favor no seas una bailarina de línea ok está bien de hecho ya con esto se gasta todo su turno está bien perfecto simplemente me la quiero jugar porque quiero ya o sea poner estadísticas presión para el siguiente turno turno número 4 y creo que lo vamos a hacer muy bien porque tenemos una muy buena jugada para la línea número 5 exclusivamente miren esto o sea si ya de por si el nenúfar ahora tiene 3 puntos de fuerza ahora es un marte de atrapamoscas y aparte tienen una castaña de agua en la línea número 4 no vayas por gallinismo no jugué alrededor de eso no jugué alrededor de eso me vas a ver muy mal donde tenga ok no es gallinismo no jugué alrededor de gallinismo que malo he hecho ahí pero no pasa nada así que bien creo que vamos fenomenal aquí aún así nuestra trinuna desactiva su bloqueo castaña de agua inflige 3 puntos de daño todo va maravilloso de hecho ahora tenemos pecanolito oh wow y como este tipo ya nada más tiene un punto de salud básicamente el daño que nos hace es mínimo y pues dudo que bloquee o juegue algo en la línea número 1 y 2 respectivamente porque yo no lo haría o igual y si si lo que quiere ahora mismo es yo que sé eso hacer crecer a su sin alma de la fiesta así que juega una lápida en la línea número 2 también podríamos usar simplemente la violeta y usar semilla de velocidad de la luz algo me dice que eso es mejor hagamos esto sirve que tenga que preocuparse más de la trinuesa al final y eso me gusta también así que nada conjuramos los trucos de hecho tuve que haber conjurado perdón que me trabe los trucos antes de todo pero no pasa nada así que es otro bufón aquí sufre irremediablemente 6 puntos de daño y obtenemos vaya vaya esto no está mal bloqueamos aquí no sé si alegrarme o ponerme triste por eso pero lo que sí es que jugamos amplificación genética en este preciso momento porque pues para qué esperarse y de hecho ahora podemos entonces ir por mortal con nuestro guisante dulce en la línea número 5 o por pecanolito activar mortal tanto línea número 5 como línea número 1 y algo me dice oh ok así que limpia estas dos cartas pero con un solo cerebro dudo que nuestro amigo zombie de infinito sea capaz de responder a nuestro pecanolito en la línea número 1 puede hacerlo no sé algo me dice que no ya jugó triple amenaza jugó ya trucos de superpoder con los que empezó creo que nos mostró en algún momento fuerza bruta pero no lo recuerdo no sé la verdad me voy a arriesgar a que con pecanolito voy a ganar es que donde no sea el caso y lo que va a hacer va a simplemente ganarnos con estos tipos cierto porque son 8 puntos de daño nos baja la mitad pero no creo que con esto ganamos si bien mortal garantizado buena partida bien jugada para nuestro amigo gamer 271 1277 gracias por participar en este video amigo vale pues eso concluye nuestras partidas del día de hoy de hecho llegamos ya a rango 49 que debo de jugar más para llegar a liga definitiva porque en esta temporada no estaba jugando mucho y pues eso no me gusta del todo así que pues nada gente este ha sido un mazo muy entretenido nuevamente me ha gustado o sea este mazo ni siquiera es defecta porque o sea pese a que llevamos a sanoriatops ya saben que cualquiera mazo con sanoriatops pueda llegar a ganar pero no quise poner ni a galacactus ni a no es me olvides para simplemente variar un poquito con los mazos que pueden llegar a ser los héroes de la clase guardián y pues nada hemos hecho algo muy interesante con lo que es pecanolito con lo que es trinuez me ha gustado muchísimo el hecho de haber incluido en el mazo a nenufar porque por ejemplo en la partida contra no recuerdo contra que héroe era creo que tornillo oxidado les dije que gracias a nenufar pudimos jugar de cualquier manera a trinuez en la línea número 5 no lo hubiéramos jugado en ninguna situación por ejemplo contra dicho tornillo oxidado si no hubiésemos sido capaces de tener un nenufar previamente en la línea número 5 porque tenía zombie contra el transporte había pasado turno número 3 era obvio que tenía algo para afrontar a nuestra trinuez en todo caso lo hubiéramos jugado en una línea que no hubiese sido la número 5 y eso ha sido espectacular porque nos dio un montón de ventaja así que me ha gustado bastante el papel de nenufar en este más una idea súper original ya lo saben y pues nada ha sido un video bastante espectacular antes de dar por finalizado el video del día de hoy como siempre debemos de agradecer a los miembros del canal de liga definitiva muchas pero muchísimas gracias a todos los miembros del canal de dicho rango ya saben que aprecio bastante el apoyo que le otorgan este su canal de jardinería espero de todo corazón que cada uno de ustedes estén disfrutando al máximo de sus maravillosos beneficios y pues nada muchas pero muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes chicos yo hasta aquí lo voy a dejar espero que les haya gustado bastante el video del día de hoy porque a mí si me ha gustado bastante un mazo muy original muy entretenido y me ha fascinado la verdad esta idea así que pues nada sé que lo voy a dejar espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy mi nombre es nos vemos en el siguiente video y recuerden que el jardín a veces necesita ser podado hasta pronto ¡tong!